Mr. Polímero, televisión. Y estoy en Parras de la Fuente, Coahuila, a dos horas y media de la ciudad de Monterrey. Para todos aquellos que me dicen, oiga Mr. Polímero, recomiéndeme un lugar donde me la pase en paz y en tranquilidad. Bueno, Parras de la Fuente, Pueblo Mágico, es la solución. El día de hoy me vine hasta Hacienda de Perote para pasarme unos días formidables. Y para hablar de Hacienda de Perote estoy nada más y nada menos con mi compadre Ignacio Chacón. Nacho, gracias por recibir. ¿Qué tal Mr. Polímero? Qué gusto tenerte por aquí en Parras, en esta tu casa. Guau, y créeme que sí me siento como es mi casa porque me están atendiendo de una forma formidable, mejor, mejor que en mi casa. Platícale un poquito a toda la gente que me sigue, ahora sí que a nivel nacional, ¿qué es Hacienda de Perote? Hacienda de Perote es un lugar turístico, un lugar donde puede venir la gente a recrearse, un lugar en el que contamos con 50 habitaciones, contamos con alberca, con 180 hectáreas para ir a caminar, para andar en bicicleta, contamos con servicio de caballos, una fábrica de vinos. Total, aquí te la puedes pasar formidable. Oye, para toda la gente que dice me quiero casar, que todavía hay gente que sí se quiere casar, digo yo ya, yo ya paso sin ver, pero bueno, hay mucha gente que sí quiere casarse o bien hacer un evento. O empresarios que hacen convenciones, veo que tenemos un salón, platícame. Tenemos un salón para 200 personas, un comedor para 60 y una esplanada junto a la alberca con capacidad de 800 personas. Andele, así es que si usted quiere hacer un evento, véngase con mi amigo aquí, Hacienda de Perote. Oye, platícame de la bodega de vinos, voy encantado. Estamos fabricando ahorita vinos generosos, brandies, aguardientes, vinos de mesa, vermouth y dos licores. Para que si usted viene aquí a Hacienda de Perote, pida que le hagan un recorrido que yo me aventé y ahí puede también degustar de estos vinos que están exquisitos. Te felicito de verdad por la calidad de vinos que manejan. Ahora, para la gente que viene de Monterrey o de cualquier parte de la República Mexicana, platícame aquí en Parras, ¿qué podemos ver? Tenemos en Hacienda la reserva más importante en el norte de México en murciélagos. ¿Por qué la más importante? Porque manejamos siete especies de murciélagos, todos insectívoros, uno de ellos en peligro de extinción, que es el Miotis planíceps, que es un murciélago muy pequeñito. Y bueno, todos nos sirven para el sistema de ecología o el sistema de control biológico aquí en la región de Parras. Y cada tarde, cuando el sol se va ocultando, usted puede ver cómo salen estos aproximadamente, se habla de 40 mil murciélagos que salen ahora sí que seguiditos de esta cueva que es maravillosa. Oye, platícame un poquito, hay una iglesia que veo allá en el cerro, ¿qué onda? Bueno, es la iglesia del Santo Madero, es nuestro guardiana. Esta iglesia tiene una astilla del Madero de Cristo, es lo que dice la historia. Y es muy milagrosa. La gente de Parras pide mucho, hacen retablos, hacen escritos, le dejan alguna reliquia y piden mucho por sus necesidades. Y creen en ella y pues se les concede los milagros. Así es que como puede ver aquí en Parras de la Fuente, Coahuila, que es un pueblo mágico, hay mucho que ver. Y si usted llega aquí a Hacienda de Perote con mi amigo Nacho, aquí le vamos a decir todo lo que usted puede ver en este maravilloso lugar. Para Nacho, para todos mis seguidores, ya ves que yo siempre ando regalando. Si alguien hace alguna reservación para el mes de agosto o de septiembre, parte de tu servidor Mr. Polímero, ¿qué les vamos a dar? Bueno, si vienen de parte tuya, que es algo especial poder tenerte, poder decir, es mi compadre Mr. Polímero, que es un gusto tenerlo aquí en la Hacienda. Pues una botella de cortesía de un vino dulce a toda la gente que nos visite, que se hospede en nuestro hotel por parte de Mr. Polímero. Ahora voy, ándele pues a reservar que se ocupa para que usted tenga esta botella de vino dulce que está deliciosa. Nacho, en serio, muy agradecido de verdad por la hospitalidad. Ahora sí que en todo este pueblo mágico a donde llego, todo mundo es muy cordial y muy educado. ¿Algo de qué vas a agregar? Bueno, número uno, que hagan mención que son tus amigos, que son amigos de Mr. Polímero. Y solamente en el mes de agosto, septiembre, tendrán la cortesía de la botella. ¿Qué más hay en Parras? Hay más vinícolas aquí en Parras, de vinos de mesa, de vinos generosos, que qué bueno que viniera la gente a degustar y a probar lo que tenemos. También tenemos una diversidad de dulces, una diversidad de dulces de frutas de la región, como de membrillo, como de durazno, chabacano, nuez, que es una tradición probarlos aquí en Parras. Pues véngase, estamos a dos horas y media, la carretera está formidable, casi toda esa autopista. Véngase aquí con mis amigos de Parras para que se la pase, ahora sí, maravilloso. Ya sabes, soy Heriberto Sanmiguel, Mr. Polímero, reportando desde Hacienda de Perote. Ahora voy.